... El Centro Cultural de San Hipólito acoge hoy un concierto muy especial... ...porque las narraciones de la vida de Santa Teresa... ...también van a estar presentes sobre el escenario... ...les invitamos a que disfruten de este espectáculo tan original. Con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús... ...en el Centro Cultural de San Hipólito se ha celebrado un concierto narrado... ...en el que se han unido de manera excepcional... ...versos de Santa Teresa y la música de Bach. Dos personalidades tan distintas en todos los aspectos... ...han quedado perfectamente entrelazadas en este espectáculo... ...que presenta el lado místico y espiritual de sus dos protagonistas... ...por medio de los versos y del violonchelo. El cielo que me tienes prometido es un homenaje musical a Santa Teresa... ...que tuvo una manera de entender la vida muy parecida a la de Bach... ...siempre por medio del amor. Beatriz González interpreta junto a su madre esta obra tan peculiar... ...para esta violonchelista subirse al escenario con su padre... ...pianista profesional es algo más natural... ...por eso ella misma se ha sorprendido... ...al ver que la unión artística con su madre también es posible... ...y es que cada una ha aportado una parte muy importante a esta obra. Pues hemos hecho un espectáculo que es un poco especial... ...porque este año se cumple el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa... ...y hemos querido hacer un paralelismo con otro gran artista bastante místico... ...aunque quizá menos conocido ese aspecto que es Johann Sebastian Bach... ...que es el padre de la música para muchos de nosotros... ...y específicamente para el violonchelo tiene escritas seis suites... ...que tienen ese lado como decía espiritual, ese lado místico... ...que entronca muy bien con la personalidad, los escritos... ...y la manera de pensar incluso de Santa Teresa... ...claro, o sea, lo que pretendíamos nosotras era rendir un homenaje a Santa Teresa... ...entonces como somos músicos pues queríamos ver el lado Santa Teresa... ...estamos hablando del siglo XVI... ...entonces claro, para el repertorio moderno digamos del violonchelo... ...el violonchelo se inventa, se crea... ...a final del XVI comienza el XVII... ...entonces no había un repertorio específico... ...pero ya te digo, nos importaba más casi el espíritu de las obras... ...tanto de Teresa como de Bach... ...y hemos querido entroncar por ese lado... ...que además es como mucho más universal... ...es independiente al tiempo en el que transcurrieron... ...a nivel cronológico ¿no?... ...entonces leyendo mucho sobre la vida de Teresa... ...leyendo mucho sus escritos, sus poemas... ...pues fuimos viendo que tenía mucho paralelismo... ...y eso que Bach era un siglo posterior... ...era una religión diferente, era luterano... ...pero sí que tenía esa manera de entender la vida... ...esa manera de entender lo cotidiano... ...lo inexplicable también, el amor... ...todos los caminos siempre nos llevaban al amor... ...hablando mucho también sobre Santa Teresa y sobre Bach... ...siempre veíamos un trasfondo tan artesanal... ...y tan apasionado a la vez de lo que querían transmitir... ...que nos parecía que encajaban perfectamente en sus criterios ¿no?... ...para nada, ha sido súper fluido... ...y nos ha sorprendido también ese hecho ¿no?... ...que creíamos que íbamos a tener que... ...buscar muchos más justificantes ¿no?... ...que íbamos a tener que explicar mucho más... ...y para nada... ...o sea lo que hacemos en el espectáculo es que... ...mi madre, que es la que lee los textos... ...la otra Beatriz... ...ella es filóloga entonces... ...es la que ha hecho más el trabajo... ...sobre ella... ...tiene una pequeña tesina sobre Santa Teresa... ...y indagando por ahí... ...y entonces pues... ...hablábamos mucho sobre... ...ella me hablaba mucho de Teresa... ...yo le hablaba mucho de Bach... ...y encontrábamos muchos puntos en común... ...entonces ella me decía... ...pues en este momento a ella le pasó tal... ...me cuenta una anécdota... ...me lee un fragmento... ...digo ostras pues... ...lo veo relacionado... ...con este pasaje, con este preludio... ...con esta giga... ...con estas diferentes danzas de la suite... ...y fuimos como haciendo un pequeño guión... ...de todo lo que queríamos contar... ...y no es... ...ponerle música a la vida de Santa Teresa... ...sino es decir... ...ella habla por Santa Teresa... ...a través de sus textos... ...y yo hablo por Bach... ...a través de su música... ...ah, fantástico... ...sí, yo vengo de una familia muy musical... ...porque mi padre es pianista... ...y bueno, yo suelo subirme al escenario... ...con mi padre... ...entonces él esta vez está un poco descolocado... ...pero la verdad es que este año... ...ha funcionado muy bien... ...lo llevamos haciendo... ...desde primavera... ...y bueno... ...claro, nos conocemos... ...entonces eso... ...siempre ayuda en un escenario... ...y luego, ya te digo... ...como el trabajo ha sido tan fluido... ...y el texto y la música fluyen tan bien... ...pues... ...ha sido todo como muy fácil... ...y muy sencillo... ...entonces yo creo que eso también... ...el público lo nota... ...y se hace... ...se envuelve también del espectáculo". El resultado del trabajo... ...realizado por Beatriz y por su madre... ...es una obra mágica... ...que invita a conocer la parte espiritual... ...de Santa Teresa y de Bach. Si Satanás pudiera amar... ...dejaría de ser malvado. Tristeza y melancolía... ...no las quiero en casa mía. Vivo sin vivir en mí... ...y tan alta vida espero... ...que muero... ...porque no muero. En la cruz... ...está... ...la vida... ...y el consuelo... ...y ella sola... ...es... ...el camino para el cielo. Nada te turbe... ...nada te espante... ...todo se pasa... ...solo Dios basta. La única razón... ...que encuentro... ...para vivir... ...es... ...sufrir... ...y eso es... ...lo que pido... ...para mí. Darse... ...de todo... ...al todo... ...y sin hacernos... ...partes. ...le... ...y conducirás... ...no leas... ...y serás conducido... ...he cometido... ...el peor de los pecados... ...quise ser feliz... ...teleading... ...postenía. ... ... ... Gracias por ver el video.